Cuando Naomi tan amorosamente me invitó a participar en el ITV, no sabía que iba. No quise tampoco preguntar, pero intuía que iba a ser algo bueno para mí. Así me lo hizo sentir y lo agradezco. Ha sido importante, fue en su momento valiosísimas las herramientas que me brindaron ahí. Y fue novedoso todo lo que aprendí de mí. Fue como magia que iba haciendo que yo me redescubriera. Y ha sido mágico después, en todo este tiempo que ha transcurrido después. Sin esas herramientas, sin lo que aprendí, sin lo que voy poniendo en práctica. Ahorita sería diferente, como viviera los momentos que vivo. Si todos tuviéramos la oportunidad, si todos nos diéramos la oportunidad de sentir a un ITV. Si cada persona seríamos diferentes, nuestro entorno lo haríamos diferente, el mundo sería diferente. Tendríamos mejor calidad de vida y daríamos mayor calidad de vida a los que más amamos. Ojalá, ojalá realmente todos nos diéramos la oportunidad cuando se nos brinde.